Así que desde acá, desde el Congreso de los Padres Casals del Congreso les deseo lo mejor, a fin de año se van a representar a nuestra Argentina a los Estados Unidos, así que la mejor onda desde Mar del Plata Estilo de ETA 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenida! ¡Presente a los profesores! ¡El mejor festeos para Estilo de Vida! ¡Aquí venido! ¡Se lo van a representar!